Los gallos en los palenques Planear hasta que me muera Si es que alguien puede vencerme Yo soy daño de vida Y no lo veo a la muerte También yo soy como el gallo Para eso de las mujeres Yo tengo que en cada rancho Y seguro les conviene Pues no le ando reclamando Y roditas me son fieles Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por pelear Las mujeres por bonita Pongan cuidado señores Llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos Para apostar lo que sea Pero sus pies bonitas No dejen que yo las vea La suerte está de mi lado Ahora me toca ganar Porque jamás me raro Cuando me toca pagar Yo soy daño de pelea Y nunca me he hecho pa' atrás Los gallos y las mujeres Son dos cosas casi igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por pelear Las mujeres por bonita 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 Gracias.